5 cosas que odiamos los chivarmanos Queridos chivarmanos, el día de hoy voy a hablar en nombre y representación de todos aquellos verdaderos aficionados a nuestro querido chivas Para que todo el mundo se entere de una vez por todas, cuáles son las 5 cosas que más odiamos los chivarmanos Pues simplemente nos cagan, así que empecemos Número 5 Que nuestra directiva no nos dé el plantel que merecemos Estamos hasta la madre de que cada que tenemos un jugador de calidad que la esté rompiendo o un técnico ganador Lo terminen vendiendo o corriendo por cuestiones económicas o por grillas internas que a nosotros nada nos importan Les recordamos que las chivas jamás eran una empresa privada Las chivas son de su afición sin importar quién esté al mando del club Punto final, así que respétenos a nosotros y al equipo Número 4 Que inflen los precios para chivas por envidia No puede ser que la liga entera confabule contra nosotros para vendernos a jugadores regulares como si fueran super estrellas Y todo solo por envidia No soportan que un club 100% mexicano lo supere en la cancha y en las vitrinas Pues como ellos compran extranjeros carísimos que muchas veces ni rinden No quieren verse humillados por un club que no hace esa clase de gastos innecesarios Envidiosos Número 3 Que haya clubes con mejores fuerzas básicas Como nos tienen envidia y nos venden muy caro Es necesario que nosotros formemos a nuestras propias estrellas No puede ser que nosotros que somos el club más importante, grande e histórico de México No seamos los que más futbolistas de calidad formamos y exportamos a Europa Es urgente que los directivos se pongan las pilas para que los chavos de la cantera tengan más y mejores oportunidades Y que las victorias del club estén a la altura de los mejores del mundo La clave está en la cantera, papá Número 2 Que los atlistas se crean mejores aficionados que nosotros ¿Es en serio, Rojinegro Chillón? ¿En verdad crees que eres mejor aficionado que un chivarmano de corazón? ¿Solo porque le vas a un equipo mediocre que nunca gana nada? No nos hagas reír El único que son mejor que nosotros es en fracasar Admitan que están llenos de frustración y que su equipo es el más malo en la historia de la liga mexicana ¿Un título en 102 años de historia? Eso es para que un club ya hubiera desaparecido ¡Admítanlo! Número 1 Que los americanistas piensen que son el equipo más grande de México Por favor, Willow, sean serios La grandeza del Guadalajara es indiscutible Un equipo con más de 40 millones de aficionados es y será siempre el más grande de México Ni sus títulos comprados, ni sus supuestas estrellas del extranjero han podido ni podrán nunca superarnos en la cancha Nuestra historia habla por sí misma Ustedes jamás hubieran conseguido lo que tienen si no hubiera sido por su televisora y los árbitros Así de fácil Así que más respeto cuando hablen de su papá El más grande de México Si eres un verdadero chivarmano como yo Comparte este video para que todo México se entere Que ya estamos hasta la madre de estas 5 cosas Y tú, ¿qué otra cosa odias como chivarmano?